Y una liga que tuvo buen balance durante este año fue la Liga Norte Santanderana de Natación, donde hubo masificación en la disciplina de clavados y de la natación artística. La Natación del Norte de Santander termina 2017 con un balance positivo, teniendo en cuenta la participación en varios eventos nacionales, especialmente en modalidad de carrera, donde además se recibió en Cúcuta la organización de varios torneos. A mitad de año participamos en los torneos nacionales que organizamos nosotros acá a Lógico Estad y vimos a los campeonatos de la ciudad de Bucaramanga en el infantil y juvenil natación carreras. Una de las disciplinas que más creció fue la natación artística, teniendo en cuenta que a pesar del poco tiempo de trabajo, ya se han conseguido medallas en torneos nacionales por equipos y en la modalidad de duetos mixtos. Donde participamos por primera vez en un campeonato de esta modalidad en la categoría infantil, novatos. Las niñas en este campeonato lograron un tercer lugar, algo muy importante para una incipiente de modalidad deportiva que empezamos nosotros hace un año y ya estamos logrando éxitos deportivos. Ocuparon en tercer lugar las niñas de 9 y 10 años. También en esta modalidad participamos a partir del 7 de diciembre en el campeonato nacional Interligas. Primera vez que también participamos en un campeonato nacional Interligas de esta modalidad con el dúo mixto donde se logró una medalla de bronce. La construcción del complejo acuático resultó determinante para que Norte de Santander volviera a ser protagonista a nivel nacional en las diferentes modalidades de la natación.